saludos peña de youtube y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo para el canal y de hecho otro vídeo más para mostraros una nueva versión de relite en este caso se trata de la de relite m5 sucesora de la m4 y que toma como punto de partida la anteriormente publicada 2.6 al igual que esta última la m5 también está basada en la versión 2004 del sistema original al tratarse de un sistema modificado algunas funciones servicios o programas propios del sistema original no están presentes en él con lo que recomiendo que leáis con atención las listas de cambios que siempre viene en la carpeta de descargas como es habitual todos los enlaces pertinentes los encontraréis en la descripción de este vídeo en cuanto a este tema de las descargas os comento dos cosillas cambie el servidor de one drive por el de mediafire y dejo un enlace justo encima del de las descargas para todos aquellos que no sepan descargar desde acortador o tengan problemas en este aspecto ahí tenéis el cómo descargar respecto a la instalación de esta m5 los pasos a seguir son exactamente los mismos que con el winner oficial es decir lo montamos en un usb o grabamos en dvd y configuramos el avión para que inicie desde dicho usb o dvd si no lo está ya si tenéis algún problema con esto o no tenéis claro cómo hacerlo recomiendo echar un vistazo al vídeo de cómo utilizar rufus de la sugerencia al hacer esto y si todo ha salido bien debería comenzar la instalación del sistema como algunos ya sabréis las versiones m son de instalación desatendida con lo que estas son las ventanas que veréis durante su instalación la carga de archivos desde el usb o dvd el inicio de la instalación esta otra en la que nos muestra el sistema que vamos a instalar y en la que damos a siguiente la que sigue en la de selección de ubicación de la instalación aquí recomiendo eliminar o formatear el disco duro partición en la que vayáis a instalar el sistema damos a siguiente y estas son las únicas dos pantallas que requieren interacción por parte del usuario el resto del proceso se completa de forma automática acto seguido copiará y preparará todo lo necesario y se reiniciará al reiniciar volver a cargar los archivos en este caso desde el disco duro del equipo y tras esta última ventana de carga apareceríamos en el escritorio listo para empezar a trabajar con el sistema como viene siendo habitual en estas versiones el inicio está configurado con un usuario administrador sin contraseña y con inicio automático como es lógico todo esto lo podéis configurar posteriormente si lo necesitáis y este es el aspecto que tiene esta m5 una vez instalada para mostraros esta la versión de 64 bits utiliza una máquina virtual con 2 gigas de ram y 40 gigas de disco duro virtual esta es una versión que parte de la anteriormente mencionada y publicada de rlite 2.6 con un extra de reducción configuración y personalización que podéis ver en la también mencionada lista de cambios de la m5 por ejemplo podéis ver que el ratón está en modo invertido o contraste con esto destaca sobre el fondo y es más fácil de localizar al igual que la versión 2.6 en esta tampoco tenemos cosas como defender cortana tienda aplicación en metro one drive o telemetría dejando lo justo para que funcione el sistema y algunos servicios de los que considero importantes además de otros de los que siempre me pedís en estas versiones como el tema del emparejamiento por bluetooth o la impresión en red además ya diferencia de las anteriores dejo preinstalado el nuevo edge y la calculadora clásica al tener el nuevo navegador basado en chromium elimino el antiguo edge y desactivo el internet de explorer si os fijáis tampoco está el media player aquí podéis instalar el reproductor que más os guste sin necesidad de tener ambos instalados pero tranquilos están desactivados no eliminados si necesitáis expresamente de alguno de ellos sólo tenéis que ir al panel de control programas y características y aquí donde dice activar o desactivar características desde aquí podéis activar tanto el media player como el internet de explorer y como veis también vienen preactivados los servicios del framework ya que cada vez son más los programas que se basan en ellos y así no tendréis problemas en este aspecto también elimino totalmente la aplicación recorte yo creo que hay programitas que hacen esta función bastante mejor pero la función en sí sigue ahí podéis tomar capturas de pantalla con la combinación de de teclas inicio más mayúsculas más tecla s señalamos o elegimos una opción de captura y ésta quedará guardada en el portapapeles que podemos ver con la combinación windows más la tecla v luego podemos pegar esa imagen donde queramos a estas alturas más de uno se estará preguntando si es que no voy a decir nada sobre el cajón de búsqueda tan anhelado y esperado si notáis cierto tono burlón es porque este servicio siempre me ha parecido superfluo y lleno de errores y mal funcionamientos y no sólo el cajoncito de la barra la búsqueda de win en general cuando no da fallo en la barra de herramientas lo da en el explorador o en configuración el caso es que en esta versión tenemos disponible dicho servicio de búsqueda pero con cierta peculiaridad no funcionará hasta activar el sistema y reiniciar el equipo si aún así resultase que no funciona podéis utilizar el buscador del explorador de archivos para hacer búsquedas locales que éstas si funcionan o lo que suelo hacer yo ocultar la búsqueda de la barra y utilizar cualquier alternativa de terceros programas dedicados o menús de inicio alternativos en mi caso utilizo de forma habitual y para mi uso personal free commander que tiene una búsqueda más precisa y rápida que la del explorador de archivos por defecto aquí cada cual que se lo monte como prefiera si os topáis con esta pega ya que la gran mayoría de los casos debe funcionar al activar y reiniciar el equipo en cuanto al peso de esta versión de 64 bits no llega a ocupar los 10 gigas en instalación reciente el consumo de ram en reposo puede mantenerse por debajo de los 800 mega la misma situación pero en 32 bits y en máquina virtual con un giga de ram dan estos resultados un peso del sistema recién instalado de unos 8 gigas y un consumo de alrededor de los 700 mega recordad que estos números pueden variar en función del hardware del equipo sobre este asunto es decir que empieza a notarse el plan de la compañía de dejar de dar soporte a la arquitectura de 32 bits con el mismo nivel de reducción y la misma configuración casi se podría decir que consume más la versión de 32 que la de 64 bits os comento también que debido a esta reducción es posible encontrar servicios o programas que necesiten y que no estén presentes o no funcionen tener esto en cuenta es un sistema lite no tiene todo lo que ofrece el original si os encontráis con esta situación algo imprescindible para vosotros no está o no funciona podéis probar con otra versión más completa como las anteriores 2.6 o 1.6 se podría decir que esta versión md5 está más dedicada al usuario con ciertos conocimientos que al usuario básico en realidad no es que no sirva para un uso básico pero para los usuarios que apenas conocen win 10 quizás sería más adecuada la versión 1.6 por ejemplo ya que estamos en administrador de tareas os comento referente al tema antes mencionado sobre la búsqueda de la barra que si tenéis la mala suerte de que no funcione y os da problemas es posible solucionarlo reiniciando la aplicación de búsqueda aquí vamos a detalles localizamos la search app damos con el botón derecho a finalizar tareas y aceptamos la aplicación se reiniciará en la búsqueda de la barra debería funcionar con normalidad los que ya hayáis probado alguna de mis versiones de relite lo sabréis y para los que no sabéis que esta versión al igual que todas anteriores no va preactivada aquí está en vuestra mano el modo de activación que prefiráis clave original o activador como ya os comenté esta activación es necesaria para el funcionamiento de la búsqueda de la barra de herramientas y para muchas otras configuraciones que también dependen de ello del mismo modo ya sabrán los que hayan utilizado alguna de mis últimas versiones que en esta tampoco hay actualizaciones automáticas de hecho ni las bosca en este caso no debería haber riesgo de reactivación al igual que con la predecesora la m4 no obstante el resto de tareas que dependen del update y las opciones de la sección de configuración si funcionan normalmente esto último es algo que no recomiendo hacer a no ser que se trate de alguna actualización menor dedicada a algún fallo concreto ya que vuelven cosas que elimino y encima ni siquiera funcionan bien es decir vuelven pero como en plan zombi con lo cual es mejor no abrir esa puerta además en lo que se refiere a personalización y aparte del tema actual o predeterminado también incluye un par de temas básicos para win el tema de r es como el tema actual pero sin el puntero invertido y el tema de relight que es como el actual pero en tonos de color claro naturalmente una vez activado windows es cuando podéis hacer uso de ellos y del resto de la configuración al gusto otra peculiaridad que os vais a encontrar es que el control de cuentas de usuario está configurado para avisar sólo en el caso de que haya cambios en el equipo en vez de cada vez que instalamos o ejecutamos programas en modo administrador al igual que en el caso anterior esto también lo puedes configurar como mejor os convenga en cuanto al software todo lo probado funciona sin problemas de ningún tipo eso sí todo lo probado con compatibilidad o soporte para windows 10 es decir ningún problema a la hora de instalar o ejecutar cualquier tipo de programa o librería necesaria lo mismo con los juegos incluso con juegos antiguos y descontinuados como es el ejemplo del ford actor como siempre hay alguno que pregunta por el tema de si funcionan los juegos os digo que efectivamente si están soportados por el sistema y tienen todos los archivos que necesitan para funcionar funcionarán de igual forma todos los hardware probados funcionan sin problemas y se conecta normalmente al equipo ya sea vía bluetooth usb o wifi como he dicho en más de una ocasión el tema drivers red y soporte de hardware están intactos como podéis imaginar no puedo asegurar el correcto funcionamiento de todo el software y hardware que existe existió o existirá si tenéis dudas en el caso de vuestro equipo o uso habitual o incluso si no os fiáis de que sea seguro este sistema os recomiendo probar esta m5 en máquina virtual o en el mismo equipo físico con un doble arranque o dual bot lo que sí puedo decir es que el sistema funciona bien y es estable para todas las tareas que se han probado en él naturalmente cada uno tiene su uso y sus expectativas con respecto al sistema operativo que utiliza así que cual utilizar es sólo cosa vuestra también tenéis la opción si queréis de proponerme que os haga una versión personalizada contactándome por privado a través del grupo de telegram de relíteres en él también podréis compartir experiencias preguntar dudas y participar en la comunidad sobre las versiones de relíteres quiero agradecer desde aquí ya que mencionó la comunidad el trabajo realizado por mis testers en esta versión m5 y a todos los que dejáis comentarios y propuestas sobre el proyecto ya que vuestras dudas o problemas en cuanto al uso de las de relíteres también ayuda a mejorarlas en cuanto a la realización de esta versión debo decir que es hasta la fecha la versión que más trabajo y tiempo ha exigido por mi parte de todas las que he hecho hasta ahora con el fin de hacerla lo más eficiente posible y sin renunciar a los servicios más comunes si os funciona bien y satisface vuestras necesidades al tiempo que la experiencia de uso es buena es decir os gusta y queréis apoyar el proyecto para que perdure no dudéis en hacerlo a través de paypal que la verdad me hace mucha ilusión y agradezco de corazón a todos los que tenéis a bien hacerlo ah y a todos los que me apoyáis de una forma u otra que es lo que más me anima a seguir adelante con el canal y las de relíteres bueno hasta aquí el vídeo sobre esta m5 si me dejo algo en el tintero o aparecen nuevos datos más adelante será todo publicado en la misma descripción del vídeo así que sin más que decir se despide danratia de voz presente que os invita a comentar donde ya sabéis a dejaros caer algún que otro like si lo creéis oportuno y a suscribiros para estar al tanto de más contenidos hasta más ver mi gente ¡Gracias! 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 Pedro